Queríamos con un grupo muy plural de parlamentarios y parlamentarias expresar nuestra molestia porque el Instituto Nacional de Estadística retiró del censo que viene en un mes y medio más la pregunta sobre orientación sexual y dejó un par de preguntas sobre identidad de género. Nos hemos reunido con el director del INE y con el equipo técnico del censo y las explicaciones técnicas que ellos aducen no resisten análisis ninguno y nos parece que aquí es un retroceso de enorme trascendencia en no incorporar la pregunta sobre orientación sexual porque eso permitiría tener cifras y estadísticas que mejoren las políticas públicas que se requieren para este sector. Con esta exclusión, además se está vulnerando el acuerdo de solución amistosa que se suscribió el Estado de Chile con la Corte Interamericana y el móvil que va a ser una sanción a un caso de discriminación donde se comprometió a que las cuentas y las estadísticas sobre población de diversidad sexual se irían construyendo paulatinamente y se incumple un compromiso del INE que veníamos trabajando desde el año 2002 que significó el 2012 incorporar la pregunta sobre parejas de hecho del mismo sexo y de distintos sexos. Entonces el retroceso que el INE nos plantea hoy día en base a consideraciones técnicas que no resisten análisis ninguno nos parece lesivo para los derechos humanos y el avance de los derechos humanos de la diversidad sexual. Y se da ese retroceso en un contexto de una ofensiva conservadora de nivel global que busca reducir y limitar la posibilidad de seguir expandiendo los derechos y la dignidad de las personas de distintas orientaciones sexuales y identidades de género. Yo quiero dejar con ustedes a algunos de los parlamentarios que además se va a solicitar, se va a oficiar al Ministerio de Economía respecto de cuáles son los fundamentos de esta exclusión que es sumamente arbitraria y de la cual no quiere dar pie atrás el Instituto Nacional de Estadística con que nos reunimos ayer.